Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Flores y los saludo con gusto desde el Centro de Información de One Click Noticias, el día de hoy, 22 de septiembre del año 2016, con lo más relevante acontecido en San Luis Potosí. Comenzamos con información sobre Martín Faz, el consejero del CEPAC. Le comento, por si no se había dado cuenta, se desató una polémica sobre su alto salario en este sentido, ya varios actores políticos en la entidad han hablado, el día de hoy tenemos la declaración de Gerardo Serrano, que nos dice qué opina al respecto. Luego de trascender que Martín Faz Mora percibe un sueldo de más de un millón doscientos mil pesos como consejero del CEPAC, las reacciones de diferentes actores políticos no se hicieron esperar. Gerardo Serrano Gaviño, diputado local, señaló que habría que analizar de igual forma el sueldo de quien preside el consejo. No es nada más el Poder Legislativo quien tiene sueldos sustentosos. Definitivamente habría que valorar el Poder Judicial, los organismos autónomos, habría que analizar los sueldos del Poder Ejecutivo, del Rector, de los directores de cada facultad y hacer un análisis de qué es lo justo. Al mismo tiempo, consideró que debería ser obligación de todos y cada uno de los funcionarios o trabajadores que viven del erario público disminuir o condonar tan elevadas percepciones. Además, el legislador enfatizó la importancia de la congruencia entre las palabras y los hechos. En este punto se manifestó... Y es ahí donde tenemos que ser congruentes con el decir y el hacer. Y la ciudadanía yo creo que no nada más le exige a los diputados, también le exige a todas las autoridades, y a todos los representantes a que sean congruentes. Con imágenes de Rodrigo del Valle. Para One Click Noticias, Viridiana Zambrano. Pues ya escuchó usted al diputado Serrano. Él dice que no tan solo los diputados y el consejero del CEPAC ganan tanto dinero. Dice que hay más gente que gana también muchísimo dinero en este sentido. Digo, ojalá los ciudadanos de a pie, como usted y como yo, gente que se levanta desde las 8 de la mañana a laborar y regresa a sus casas a las 8 de la noche, pudieran modificar, jugar con este salario como hacen nuestros representantes, ¿no? Ojalá invitamos a nuestras autoridades a que sean un poquito más cuidadosos con ese tipo de declaraciones. En más información, recordará usted que el dirigente nacional del PRI lanzó acusaciones muy fuertes hablando de corrupción en el ayuntamiento capitalino. En este sentido, hoy el diputado Sergio Desfaciux da declaraciones, ¿cómo decirlo? Impactantes. Lo dejo con la información. El diputado Sergio Desfaciux defendió la gestión de Ricardo Gallardo Juárez. Yo creo que Ricardo Gallardo le ha ganado la punta al gobernador del Estado. Puntualizó el diputado por el PRD, lo anterior al referirse a las declaraciones del dirigente nacional del PRI. Cuando llega a San Luis Potosí, les dan unas tarjetas informativas, normalmente las leen. Yo creo que ayer hubo un malintencionado que le metió esto al dirigente nacional en la cabeza y con todo respeto se fue de nalgas. Finalmente, el legislador señaló que el PRD se encuentra trabajando frente con la gente. Con imágenes de Rodrigo del Valle, para One Click Noticias, Miridiana Zambrano. Bueno, qué bueno que lo dijo con todo respeto, ¿no? Así ya cala menos la ofensa o las palabras tan finas que utilizó el diputado Desfaciux para calificar estas declaraciones por parte del dirigente nacional del PRI. En este mismo sentido, el regidor Mauricio Rosales nos da su opinión a estas fuertes declaraciones por parte del dirigente nacional de una de las fuerzas políticas más importantes en nuestro país. Después de las declaraciones del dirigente nacional del PRI, donde calificaba como corrupta y poco transparente la administración del actual gobierno capitalino, el regidor Mauricio Rosales Castillo explicó que los comentarios emitidos fueron sin fundamento y en su opinión está mal informado por parte de los miembros de su partido. Bueno, yo le invito a que si él tiene las pruebas, pues que haga la denuncia donde corresponde, porque no puede lanzar acusaciones nada más. Mi obligación, aquí es vigilar la administración, la aplicación de los recursos. Hasta el día de hoy, pues digo, no hay nada que yo pueda decir, que le pueda dar la razón a él. El regidor explicó que no le corresponde al dirigente criticar, ya que las anteriores administraciones PRIistas que gobernaron la capital dejaron diversas obras tiradas, malos recursos, corrupción y deudas. Por lo anterior mencionó que estas declaraciones son solo para llamar la atención. El funcionario finalizó explicando que esta administración no tiene nada que demostrar, pues basta con poner el ejemplo de las obras realizadas a la Avenida Universidad y la de la Alameda, que habían sido olvidadas por anteriores gobernantes. Con imágenes de Rodrigo del Valle para One Click Noticias informó Damaris Morán. Pues ya lo escuchó usted, dice que las acciones del ayuntamiento hablan por sí solas. En este sentido yo creo que si usted sale a la calle, usted puede ver lo que el gobierno hace o lo que no está haciendo. La última palabra la tiene usted. En más noticias, a raíz del lamentable fallecimiento del pequeño Mauricio, se está desatando una polémica por los puntos de revisión de alcohol. Lo dejo con la noticia. Después del desafortunado suceso donde perdió la vida el pequeño Mauricio a consecuencia de un accidente automovilístico por irresponsabilidad de un conductor, se mencionó la posible implementación de retenes para detectar a personas conduciendo en estado de ebriedad. El alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, explicó que aún está en análisis la puesta en marcha de estos filtros, pues se trata de un tema que será sometido a consenso ciudadano, tras reconocer que aunque no se hará con la intención de recaudar dinero, sí existen policías corruptos que obtienen recursos de esta forma. Bueno, pues vamos a abrir este foro de consulta y lo que determina la ciudadanía. Si creen que ya es tiempo de que se pare tanta muerte, porque ha habido muertes, pues los ponemos. Y los ponemos no con el afán de recaudar, sino de que se prene toda esta situación que, bueno, ya lo han visto, ha acabado en muerte. El edil finalizó mencionando que en el municipio de Soledad sí fue efectiva la implementación de este operativo, por lo que no lo descarta como una forma de salvaguardar la seguridad de los potosinos. En caso de concretarse dicha acción, los retenes se colocarían en Avenida Chapultepec y Salvador Nava. Con imágenes de Salvador Hernández, para One Click Noticias, informó Damagis Morán. Pues ya lo escuchó, esta medida tuvo éxito en el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, fue bien aceptada, dio resultados. Habrá que ver cómo funciona en San Luis Potosí y si la autoridad efectivamente se decide a implementar este tipo de operativos. En más noticias relacionadas justamente con Soledad de Graciano Sánchez, ¿sabe usted qué es un laudo y cuánto le cuesta al ayuntamiento de esta localidad? Lo dejo con la información. En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez existen alrededor de 10 casos de laudos laborales que únicamente esperan una respuesta federal, mismos que de ser contradictorios a la administración costarían entre 2.5 y 3 millones de pesos. Así lo mencionó el secretario general Ernesto Barajas Ábrego. Por ejemplo, en el año 2015 solamente hubo de 3 a 5 demandas o procedimientos laborales. En lo que va al año 2016 estoy hablando que hay un total de entre 15 y 18 demandas. Obviamente los procesos en materia laboral no se resuelven en un mes o en dos. Hay asuntos o hay juicios que se llevan de 4, 5 o hasta 6 años. Por último, señaló que se está trabajando en la pronta resolución de los conflictos para evitar que representen una carga legal y económica para el ayuntamiento soledense. Con imágenes de Rodrigo del Valle, para One Click Noticias, Noemí Guevara. Y importante que el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez esté poniendo atención en estos problemas para que no representen una carga económica para el ayuntamiento, es decir, para los potosinos y particularmente para los soledenses. Qué bueno por estas medidas. Y bueno, ha llegado el momento de finalizar con este informativo. Mi nombre es Cristian Flores, le agradezco la gentileza de su atención. Estas y más noticias las puede checar en www.oneclickmediagroup.mx y en nuestro Facebook oficial en donde nos encuentra como One Click Medios. Usted ya está informado al alcance de un clic. Lo espero en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.